Música A tan solo 9 kilómetros de Ponferrada encontramos Cubillos del Sil, pero precisamente esa cercanía hace que el municipio crezca constantemente en población. El desarrollo económico de la localidad llegó con la construcción de la central térmica de Compostiñados. En desarrollo de los trabajos en la década de los 50 y a principios de los 60 fue Francisco Franco el que inauguró estas instalaciones. A la central térmica llegaba el carbón procedente de las minas del Bierzo y la Ciana. Alguno llegaba a través de camiones, otro lo hacía con el mítico ponfeminó de la MSP. Música A escasos metros de la central se desarrolla el primer proyecto de economía circular de la comarca del Bierzo. Bioencina es una granja huerta ecológica donde no se generan residuos. Música Cubillos del Sil se ha consolidado como localidad dormitorio de Ponferrada. Dotada con todos los servicios es el lugar ideal para residir a escasos kilómetros de la capital del Bierzo. Cubillos debe su actividad a la central térmica de Endesa, alimentada principalmente por carbón procedente de las minas del Bierzo y la Ciana. José y Desiderio trabajaron en su construcción y después en la que fue la segunda planta más importante de la empresa en España. Compostilla dispone de dos chimeneas principales de casi 300 metros de altura y dos torres de refrigeración, para lo cual se construyó el embalse de Bárcena. Pepe y Desiderio, ¿no? Sí. Bienvenidos. Estamos a las puertas de unas instalaciones que significan mucho para vosotros y significan también mucho para el pueblo de Cubillos. Y ustedes estaban aquí cuando esto eran viñas, ¿no? Sí, viñas y tierras y algo, los padros. ¿Y cómo fue? Estaba todo bien trabajado. ¿Y cómo fue esa transformación? ¿Cómo fue la llegada o el nacimiento de la térmica de Compostilla? Pues nada, que dijeron que iban a hacer una... comunicaron que iban a hacer la térmica y todos los dueños que tenían las viñas, pues pidieron que se las vendieran y pragos y tierras, todo lo que había. Y no les gustaba mucho, pero hubo que venderles y parecía que esto iba a ser la ruina y yo creo que no, que fue una cosa muy bien hecha. Vino muy bien en esos dos años. Ustedes trabajaron levantando la central y luego en la central vinculados a la central, ¿no? Sí, sí, yo trabajé... bueno, yo trabajé en la construcción con un camión y después llegué a entrar en la empresa también. Entré primero en Hidro Galicia y fue absorbida por Endesa y después aquí en Endesa, donde estoy jubilado. Sí, bueno, en Endesa nació aquí. Sí, en Endesa nació aquí. Bueno, en Monferrada, en la comarca del Bierzo. Sí, 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 esto. Y vimos todo como se hizo todo poco a poco, ya ves que mansión hay. Sí. Muy bien, muy bien. Que primero, el primer grupo, cuando, antes de cambiar los filtros, de sacar, que filtran los gases, la zariza, era de miedo, se asociaba mucho, pero pusieron unos filtros enormes de grandes y ahí están, por la parte de atrás, y ahora pues sale filtrado. Muy bien, ¿no? Ahora no molesta, no contamina tanto ni asociaba como antes asociaba la pradería y todo, que era malísimo, pero ahora... Ha ido mejorando. Porque corrigieron todo eso y esto va muy bien. Yo vivo cerca y no me quejo de eso, está bien. Bueno, la importancia de las instalaciones o de lo que supuso la térmica de Compostilla, que se llama Compostilla 2, por respetar Compostilla 1, que nació en Monferrada, bueno, la magnitud de la importancia de las instalaciones la da la persona que vino aquí a inaugurarla. ¿Quién fue? Cuéntenos. ¿Quién vino a inaugurar Compostilla? El primer grupo vino Don Francisco Franco. El caudillo de España. El caudillo de España. Vino por aquí y estuvimos mirando todavía cuando tanto coche pasó, pero como todos iguales, no supimos dónde iba, pero sí, lo vimos y yo le vi por dónde pasó y todo allí en la central, sé por dónde estuvo pasando, porque ya le hicieron las fotografías, yo creo que antes de venir. O sea, que sabían que iba la comitiva, pero ustedes cara, cara, cara a Francisco Franco no le pusieron otro. No, yo no lo vi, no lo vi, pero vimos toda la policía, todos los guardias y estuvieron ahí vigilando cuando vino y nos enteramos todos los descubrillos. Salimos por esa parte a ver, a ver si lo víamos. La central térmica Compostilla II es también inaugurada por su excelencia. Está situada en el punto de unión de los sistemas hidroeléctricos norte y noroeste y permite desplazar mediante interconexiones importantes cantidades de energía eléctrica a otras regiones. Tendrá una producción de unos 600 millones de kilovatios hora a plena carga para un funcionamiento anual de 4.500 horas. Está previsto para un futuro próximo alcanzar los 2.400 millones de kilovatios hora al año de producción. Pepe, Desiderio, ¿recuerdan en qué año? ¿De qué año estamos hablando? ¿Cuándo se inauguró esta central? Pues debió de ser en el año 61 o en el 62. Bueno, y ahora nos toca vivir la parte contraria, ¿no? Ustedes recuerdan cómo nació Compostilla y ahora tenemos que vivir el cierre, ¿no? La despedida de la térmica. ¿Se imaginan a cubillos albierzos en la térmica de Compostilla? Bueno, a algunos les irá... parece mal y a otros bien. Pues de todas horas sabes lo que hay, con esto de ecologistas y todo eso. Esto no va bien a nadie. Esto estaba... ahora no molestaba. Y esto... Daba dinero. Daba dinero. Mucha riqueza. Y esto, pues... se estaba viendo que no hay industria, que cada vez los jóvenes se tienen que ir marchando. No sé. Ahora si hacen otras alternativas, otras cosas que ponen otras industrias, pues a lo mejor es un bien. Ahora, pero de hoy de momento... Pero se imaginan todo este terreno, otra vez, recuperando las viñas que tuvo en la... No, eso nunca se lo ha recuperado ya más. No, no. No. Aquella imagen tan antigua no va a volver. No, además la gente no está ahí preparada para seguir la labranza. Eso cambió. Eso... el vino mismo queda... dejan todo en pueblo porque no... no se vende. No se vende. Cambiaron las cosas, han cambiado. Y no... No, no ha raptado. Y para que la gente se haga una idea, el trasiego de trabajadores que había en esta central, los que trabajaban en la central, la gente que trabajaba en mantenimiento, los caminos que constantemente traían el carbón, el ponfeblino también. Esto tenía que ser como una ciudad en pequeño. Había mucho bullicio. ¿Cuánta gente llegaba a trabajar aquí? Aquí. Aquí, 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 cuando se estaba haciendo el montaje, entre el montaje y el desvío, decían que había 1.500 personas. Eso, por aquí. Siempre hubo tantísima gente. ¿Y ahora? Ahora, pues... ¿Quedan...? Ahora calculan, dicen que hay unos 400 todavía. No llegan, ¿no? 170 de en el caso. Ah, 170. Y otros 100 y algo de... Bueno, yo ya no sé. Decían que había muchas todavía. Y esos creo que están avisados ya para... ¿Para acabar? Sí. O sea que, con postilla, se acaba. Se acaba. Esto se acabó. Cuesta imaginar que la estación de tren de Cubillos tuvo hace unas décadas mucha actividad, pero así fue. Hoy está abandonada, pero por aquí pasaba el mítico ponfeblino, el tren de la MSP que transportaba, carbón y pasajeros. Casi 63 kilómetros de vía que recorría a diario el maquinista Casimiro. ¿Qué tal, Casimiro? Hola, encantado. Bueno, Casimiro, estamos en unas instalaciones que no son ajenas para ti, ¿no? No, 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 por supuesto que no. 25 años, maquinista de la MSP, con los trenes que venían por esta estación de Cubillos, que lamentablemente está completamente abandonada, pero aquí, claro, había mucha actividad, ¿no? Carbón que llegaba y que alimentaba la central térmica de Compostilla 2. Sí, 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 por supuesto que sí, tanto que alimentaba, nosotros bajábamos, igual 5 o 6 composiciones aquí a la central térmica, igual entre 500 y 600 toneladas cada tren. O sea que mira tú, si bajábamos 6 trenes o 5 trenes diarios, pues mira tú las toneladas que se bajaban, igual metíamos 5.000 toneladas o 4.000 y 500 toneladas de carbón todos los días, aquí en Andesa. Últimamente ya se metía menos porque claro, ya se bajaba menos carbón, se transportaba menos carbón y fue reduciendo, reduciendo y a menos, a menos, a menos, hasta que nada. Se acabó. Y se acabó. Tú llegaste a ser maquinista, que es el rango más alto, pero pasaste por todos, ¿no? Sí, sí, por todos. Empezaste aprendiendo en lo más bajo hasta… Lo que llamaban especialista, encendedor, especialista era para limpiar máquinas y demás, encendedor era para atender, meter la leña, carbón para que tuvieran vapor, y luego ya fogonero, fogonero era el ayudante del maquinista, para atender también las máquinas, para que cogieran presión, y luego ya maquinista de segunda, que maquinista de segunda solías andar ya de maniobras más bien, y luego ya maquinista de primera, maquinista de primera, ya era para ya salir a la línea, hasta Villablino y demás. Y tú llegabas aquí a la estación de Cubillos, a estas instalaciones, ¿y qué hacías? ¿Qué pasaba? Bueno, llegabas aquí, aquí, bueno, teníamos los cruces de trenes aquí, a lo mejor igual tenías que hacer aquí el cruce de tren, que venía uno de Villablino, y tenías que hacer aquí el cruzamiento, el cambio de cruzamiento, y ya continuabas, a lo mejor ibas hasta Toreno, o las demás estaciones hasta Villablino. Esto es el ponfeblino, por aquí pasaba el ponfeblino, que ahora se quiere recuperar tú, ¿cómo ves esa iniciativa, como protagonista de esa parte de la historia tan importante de la comarca? Sí, yo lo veo muy bien, yo lo veo muy bien, lo que pasa es que eso me parece que va a ser imposible, vamos, no hay nada imposible, pero es que nadie puja por ello, porque ya ves esto según estaba, y lo han desmantelado del todo, estas estaciones, la estación, todo como estaba, que es que esto, y lo han abandonado de todo y aquí no hay nada, entonces, material, material, yo no sé, esto no lo han llevado, porque estos vagones, porque no pueden, pero si no, es de miedo que no, no, yo me parece que va a ser muy difícil, muy difícil. Es difícil imaginar, viendo cómo estaba esto, cómo estaba cuando tú llegabas, que había mucha actividad, mucho trasiego. Sí, nosotros, cuando yo entré a trabajar en Ponferrada, que lo que llamábamos el depósito de máquinas, donde está la Rosaleda y todo aquello por allí, igual en Ferro, que es en el ferrocarril, independientemente de la minería, igual éramos ciento y algo de personas en el ferrocarril, o sea, entre vías, obras, maquinistas, fogoneros y demás, pero ahora, pues últimamente ya éramos veintitantos pelagatos, éramos veinte personas o otra más. Vecino de Cubillos, Casimiro, esto se ha acabado, formaba parte de nuestra idiosincrasia, en el vierzo el monocultivo del carbón predominaba, y ahora, ¿tú cómo ves el futuro? Pues muy mal, muy mal, de verdad, y para aquí, para mi pueblo, pues peor todavía, porque es ahora central, también ya la van a cerrar, pues, imagínate, como esto sin nada queda aquí, lo que es el vierzo queda prácticamente sin nada. La generación mollante que fuisteis, se acabó. Sí, 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 aquí había mucha gente, mucha gente, aquí pasábamos unos ratos estupendos, vamos, había que trabajar, pero muy bien, muy bien, éramos todos buenos compañeros, había de todo, pero bueno, aquí pasábamos, pues muchos años pasábamos por aquí. Cubillos cuenta con todas las ventajas del medio rural, pero muy cerca de la capital de la comarca, lo que ha hecho que la población haya crecido en los últimos años. Dar servicio a todos los vecinos es el principal reto de un ayuntamiento que dirige Antonio Cuellas y que tendrá que decir adiós a su principal fuente de ingresos, la central térmica. Antonio Cuellas, alcalde de Cubillos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, no hemos podido elegir un mejor mensaje, ¿no? El futuro es nuestro. Bueno, pues sí, el futuro es por lo que tenemos que trabajar y por lo que nos tenemos que levantar día a día y unas cosas se vienen y otras se nos irán. Entonces, eso es... Conociendo y recopilando historias vinculadas a lo que fue el desarrollo de Cubillos gracias a la construcción de la central térmica de Compostilla, que fue lo que supuso el gran despegue económico de Cubillos, que es uno de los ayuntamientos más ricos, precisamente, de la comarca de El Bierto, gracias a esas instalaciones de ingresa que se construyeron en la década de los 50. Hemos conocido también el desarrollo del Ponce Plino y la vinculación que tenía con Cubillos, pero, claro, estamos en un momento justo opuesto, ¿no? Hablamos de cómo nació y ahora toca hablar de cómo le decimos adiós. Bueno, pues estamos precisamente en ese momento de dejar una etapa atrás, una etapa que fue bonita para el pueblo, fue de mucho desarrollo para Cubillos del Chile y para toda la comarca, porque, evidentemente, el gran motor industrial y económico en El Bierto durante los últimos 50 o 60 años fue el carbón y las centrales térmicas y, ante nosotros, pues se nos abre un nuevo espacio por el que tenemos que apostar y en el que tenemos que buscar nuestro sitio y nuestras opciones de futuro. Bueno, hemos venido a un colegio, estamos escuchando de fondo a los niños, que son realmente el futuro de Cubillos. Hemos de decir que es una localidad con todos los servicios, muy cerquita de Conferrada, mucha gente ha aprovechado el contacto con la naturaleza y el medio rural, cogezco Cubillos, para vivir aquí, ¿no? Podemos decir que es una ciudad, una localidad dormitorio para mucha gente que trabaja en la capital del Bierto, pero que, bueno, es un ayuntamiento con mucha población y con muchas perspectivas por delante. Sí, en los últimos años, pues Cubillos ha vivido un crecimiento demográfico importante, de hecho, en el colegio, pues hoy en día tenemos alrededor de 100 alumnos, que es algo que no es muy normal en las localidades limítrofes y estamos, pues, muy contentos de haber sido capaces de atraer a nueva población, de gente joven que venga a vivir aquí con sus hijos y decidir empezar aquí, pues, una vida. Y entonces, es por lo que trabajamos, es lo que nos ilusiona, es lo que nos mueve a seguir aquí. ¿Y por dónde van a ir los tiros? ¿Qué perspectivas tiene Cubillos por delante? Bueno, nosotros hace unos años ya tuvimos claro que algún día, pues, estos hechos que están ocurriendo ahora, pues, se iban a producir y nuestra gran apuesta de municipio fue el polígono del Vallo. Hubo unos años de estancamiento coincidiendo con lo más crudo de la crisis económica, pero por suerte, últimamente parece que empieza a haber algo de movimiento, de hecho, se están procediendo a construir unas instalaciones muy importantes que van a ser para generar energía, con lo cual Cubillos del Sil no se va a desligar del sector energético y ahí está parte de nuestro futuro. Otra parte de nuestro futuro, pues, tiene que estar también en el campo. Nosotros en Cubillos del Sil pasa el canal alto del Bierzo, pero hoy en día la superficie regable de esta instalación está desaprovechada por completo. Nuestra ilusión o nuestro interés será en conseguir, pues, alguna industria de transformación que se puede instalar en el polígono del Vallo y que vaya ligada a esa actividad económica del sector primario que puede ser la agricultura, que se pongan en valor, pues, todos esos terrenos y que se transformen aquí en el Bierzo, que es donde está la auténtica ganancia económica, la transformación de los productos. Y además es que Cubillos está bien comunicado, que en eso también le pueden mirar otros municipios. Tenemos la A6 muy cerquita, que es una ventaja también para un municipio. El municipio de Cubillos, pues, a pesar de que Endesa o la central de Compostilla se vaya a cerrar, bueno, pues, su situación es mejor que la de muchos municipios de nuestro entorno. Tenemos la cercanía de la autovía, tenemos la cercanía de la ciudad más grande del Bierzo, que es Conferrada, tenemos, pues, un montón de servicios en el municipio y contamos también con gente joven y estamos intentando conseguir más, que venga más gente a... Bueno, gente joven a la que hay que dinamizar, ¿no? El Ayuntamiento desarrolla un amplio programa de actividades durante todo el año para que, precisamente, Cubillos sea un municipio atractivo. Claro, precisamente, porque un municipio no es atractivo porque sí, si al final es un municipio muerto, por muy cerca que esté de una ciudad como Conferrada, pues, no es un sitio atractivo para ir a vivir. Aquí la gente, pues, valora las instalaciones que hay, valora los servicios que existen y valoran las comunicaciones que hay y, entonces, bueno, es lo que tenemos que intentar conseguir mantener. Y conquistar, ¿no? Y el futuro que hay que conquistar. Sí, el futuro, bueno, ya es más de estos pequeños que de los que estamos aquí ahora y es por los que tenemos que intentar darle la vuelta a toda esta situación y conseguir que el Bierzo sea un sitio donde la gente quiera seguir quedándose a vivir. Aquí hace unos años te podías ir fuera a buscar formación, pero la idea de la mayoría de la gente era volver a su casa y hoy en día, por desgracia, ya no es así. Hoy el que se va es muy poco, muy pocas personas vuelven a regresar y eso es una auténtica pena. Por eso yo creo que desde el convencimiento de intentar hacer las cosas bien y conseguir atraer inversiones a nuestra zona y despertar la ilusión a la gente para que apueste por emprender y trabajar por un futuro aquí en su tierra, en el Bierzo, es por lo que creo que tenemos que apostar. Proyectos que se van y otros que llegan. Encina Álvarez, ingeniera informática, regresó a Cubillos para poner en marcha el primer proyecto de economía circular en el Bierzo. Bioencina es una granja y huerta ecológicas donde no se generan residuos. Encina forma parte de Agrele, la Asociación de Productores Ecológicos de León. ¿Qué tal Encina? Hola, muy bueno. Bienvenida. Muchas gracias. Vamos a ver el producto de invierno y a ver qué tal. Bueno, ahora te ha tocado, viniste ahí en esta época que estábamos ahí. En verano. En verano. Y ahora me toca invierno. Y ahora te toca invierno. Bueno, en invierno ya decíamos, el producto es muchísimo en el Bierzo. Bueno, Encina, este es tu proyecto, ¿no? Que se llama Bioencina, que es una granja huerta ecológica que bebe de las fuentes, que se suele decir de la economía circular, ¿no? Aquí no hay residuos, aquí hay un constante feedback. Mundo animal, mundo vegetal. Es fundamental, tanto con animal más grande que se encuentra para abajo, las ovejas, las gallinas se encargan de la limpieza y se ve un trozo del verano que ahora ya está limpio por ellas. Cuando esto se recolecte entran a comer aquí y además lo están abonando. Entonces, esa economía circular, donde no existen residuos, existen subproductos, es muy importante. El aprovechamiento de todos los recursos que tenemos de manera local es suficiente para una producción con un coste en insumos muy sostenible y además económicamente viable. Una de las razones por las que potencia Europa la agricultura ecológica es porque la cantidad de insumos necesarios, aparte de todo lo contaminante que es en la agricultura ecológica, económicamente está dejando de ser rentable las explotaciones convencionales porque tienen unos costes muy, muy, muy superiores a los que tienes y tú te generas tus propios recursos. Y estamos, este es tu proyecto personal, estamos viendo la abertura de temporada, porque esto es una huerta viva, nunca mejor dicho, que además está empezando a ser rentable gracias a esa asociación de productores ecológicos y esa cercanía al consumidor cada vez, esa parte que también necesitáis, que el consumidor cada vez sea más consciente de la necesidad de consumir producto local para generar economía y una rentabilidad que se queda además en la zona. Claro, una de las cosas que tenías, es un proyecto bonito, a todo el mundo nos gusta la vida, a una parte de las personas nos parece bonito vivir del campo, producir en el campo, producir de manera ecológica, integrarse en él, para mí precioso, no existe cosa más bonita, pero cómo haces que eso sea algo de lo que tú puedas vivir. Esta es la gran complejidad, lo comentábamos en otras ocasiones y lo que creamos fue un circuito corto de comercialización, esto es una figura que crea Europa, muy desarrollada en Europa, bastante desarrollada en Latinoamérica, que han llegado a la conclusión de crear esta figura para que la producción de campesinos, porque no entendemos una agricultura sin campesinos, no significa que no pueda haber una agricultura más profesional o más industrial, pero también hay que proteger a la agricultura campesina y a las explotaciones familiares, pero tienen el problema de no tener dónde comercializar, entonces crean esa figura que es la venta directa a productor consumidor, que está por ley, o sea, por norma obligada que como máximo haya un intermediario, en nuestro caso es un circuito puro, entonces tenemos 125 personas que se han inscrito a conocer que tenemos cada semana, que nos compran, y nosotros los miércoles nos juntamos, cortamos la verdura por la tarde, nos la llevamos a un centro común, en lo que nos juntamos todos los productores certificados ecológicos, llenamos las cestas con los pedidos que hemos recibido, y hoy jueves entregamos. Que es lo que vamos a hacer a continuación, es como ir al mercado, pero al revés, que el mercado venga a tu casa. De hecho, lo que hay no es una página web, es un formulario donde cada productor pone qué productos tiene, lo único que nos unimos es para entregarlos, y entonces aquí ahora se han producido nuevas sinergias, gente que nos pide productos que no producimos nosotros, pero que tenemos a otros productores que sí los producen. Y comer de una forma, además, saludable, que yo creo que el consumidor cada vez lo demanda mucho más. Muchísimo, muchísimo. La gente quiere verdura fresca, la verdura recién cogida, la verdura que tú te llevas hoy, que has recogido, o ayer por la tarde, o hoy, dependiendo del día que hagamos el reparto y las horas que sean, pues la gente lo está valorando mucho, y el sabor. Qué rica, claro. El sabor. Que el tomate sepa tomate. Que el tomate sepa tomate, que el repollo sabe a repollo, que la lechuga sabe a lechuga. Entonces, la producción a pequeña escala, basada en el núcleo de la familia, es algo, yo creo que va a ser el futuro de las pequeñas localidades y pequeños pueblos, porque, no sé si lo hablamos en su momento, el producto es la expresión de tierra y clima, y no existen dos suelos iguales. Entonces, no es lo mismo, como vas a ver el producto aquí, que en un pueblecito, pero alguien puede vivir en los pueblecitos pequeños, si encuentran dónde sacar su producto a un precio razonable, y ese precio también es razonable para el consumidor. La cadena tan larga que tenemos, para todo no se puede usar. Esa cadena larguísima de distribución que existe, hay momentos donde se puede acortar y va a beneficiar al consumidor y al productor, y habrá otros aspectos donde siga manteniéndose una cadena larga. La convivencia es importante. Bueno, convivencia, aquí vemos que hay gallinas, hay patos, tienes vacas, y ahora vamos a ver cómo las personas que forman parte de ese grupo de consumo disfrutan de esa variedad estilística que nos regalan a naturaleza en invierno, con esta variedad de verdes, de morados, y otros, bueno, pues se la van a llevar a su casa para disfrutar de los productos que se producen aquí en Bioencina, rodeados de naturaleza, de gallinas, ahí las vemos, y de, bueno, de la intemperie. Esto es lo que hay. Ser agricultor es difícil. Es así, es lo que hay. Estos consumidores que están soportando a estos agricultores de su tierra, pues tienen la satisfacción de llevarse un producto sano, un producto ecológico, un producto de su tierra, y que además saben que están creando economía, que están creando sinergias, y les hacemos entregas. En este caso vamos a entregar lo que va a subir para Villablino, que, bueno, alguien va a parar, va a recogerlo, porque va camino de Villablino, y lo va a llevar a Villablino, donde, bueno, las personas que lo han pedido lo van a recoger, sin necesidad de generar más transporte, los envases son retornables, el sistema de pago es por móvil, es decir, aquí esto funciona gracias a la tecnología, es rápido, utilizamos plataformas móviles para pagar, la gente le está a gusto con ellas, y cerramos el ciclo, cómo producimos, cómo lo vendemos, y cómo de ello vivimos, y estamos, pues, bueno, Vivencina, Productos Arroyo, Pacho, Egeria, Salvase, y, bueno, todo el resto de los compañeros que pueden estar en León, pero las verduras que se sirven son las de proximidad, y las de Arroyo, y las de todos, pero de la comarca del Bierzo, producto ecológico. Muy bien, pues vamos a cargarte el coche y a hacer la distribución. Adentro. Hola, Mara. Buenas. Sí. Vamos allá. Tú en este caso recoges el producto, ¿no? Y eres la persona que te lo lleva. Exactamente. Perfecto. ¿Estoy lista? Bueno, guapa, muchas gracias. De nada. Bien. La semana que viene, más llana. Bueno, Vivencina, completamos los repartos por hoy, ¿no? Sí. Mi compañera realiza repartos en otras zonas, pero yo en Cubillos acabo hoy. Cubillos está a punto de pasar página, pero mira al futuro con optimismo. Una localidad de acogida que abre sus puertas a quienes deseen descubrir un patrimonio industrial que está en el ADN de los bercianos. ¡Gracias!